Ahorita vamos a apreciar el salto mortal Va a saltar allá 10 pies Está diciendo Las últimas plagarias Es señal Y está lo de ahí chaparro Yo me cago a él Huevo a verga Hizo como 60 mil intentos Dale huichito Si maje no hay tan parado Tienes que aguantar Vos te aventás maje Anda demostra No me lo va a costar Le va a costar más Le va a costar más Dale huichito Dale huichito El perro te está dando ánimo Dale huichito Dale huichito Dale huichito Un國 Cro 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 Croce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!